Como guitarra llama Amor Tranquila no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y se cae un torente dando vueltas por tu mente Amor Mientras tanto en nuestra sola fe Que has mandado Olé La misma hora es vivo Pulgará No te vas muy cuidado No te cuento del pasado Ya lo ves La vida es así Tú no te vas Y yo me quedo aquí Ya verás Y ya no sé cómo Se verás Bajo la lluvia Y no me haré Y no me haré Y no me haré Y no me haré No sé No sé No digas nada De verdad Si ves Si ves Tanto una lágrima Perdón No sé que no has querido No sé llorar No sé llorar No me haré Amor Amor Si alguna vez nos vemos Por ahí Amor Que pita nunca me digas Mi amor No me haré No me haré Que ojalá Que tenga suerte Ya lo ve La vida es así Ya verás Que ya no será tuya Seré la gata Bajo la luvia Te mandaré por ti Olé Olé Olé